Escándalo por los contratos de Andrés Mallorquín y su esposa Karen Baquiro con el gobierno. El presidente Iván Duque emitió una directiva para evitar nuevas situaciones como esta. ¿Pero cuáles son los detalles de este documento? A continuación se los presentamos. La directriz 01 de 2022 busca fortalecer los controles y la prevención en los procesos de contratación pública. Establece que las entidades deberán verificar si un aspirante tiene otros contratos con cualquier entidad del Estado. Además, le da un mes de plazo al Departamento Administrativo de la Función Pública para habilitar en el CIGEP el reporte de hermanos, nietos y abuelos de contratistas, así como de hermanos, nietos y abuelos de su cónyuge que tengan contratos con el Estado. Adicionalmente hace un llamado a las entidades para que denuncien cualquier irregularidad e invita a gobernaciones, alcaldías, a las entidades de las ramas legislativa y judicial y a los órganos autónomos para que acojan estas medidas. Y es fundamental que hechos como el sucedido de una persona con multiplicidad de contratos no se repita. Si bien no es ilegal tener más de un contrato, sí es muy importante que las áreas de contratación puedan revisar si la persona es idónea. Sobre el caso de Andrés Mayorquín y su esposa, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria.